ya que con la modificación no se llegaría ni a un centavo en la recaudación. Agregó que los municipios interferirían en las competencias y cambiar el artículo 54 llevará a que los pocos fondos del Cuerpo de Bomberos no alcanzarán para nada. Agradezco a Dios por permitirme estar aquí para poder hablar de este proyecto de ley. Los cuerpos de bomberos del país hemos necesitado desde hace mucho tiempo una normativa orgánica que nos regule exclusivamente al servicio contra incendios. Como obreros y dirigencia sindical se ha conversado sobre este proyecto y nos llena de mucha alegría. Que esta ley en particular reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo que conlleva a los bomberos del país en el ejercicio de sus funciones. En la actualidad no solamente combatimos incendios, ya sean estos estructurales o forestales, sino que también se realizan rescates de personas en cualquier tipo de siniestro. Rescatamos animales que se encuentran en peligro y brindamos atención en emergencias prehospitalarias. Esto no solo en la ciudad que servimos, sino en todas las jurisdicciones del país, como bomberos. Donde nos encontremos, luchamos por salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. También agradecemos que se defiendan los derechos adquiridos de los miembros de la casaca roja y que se reconozca el tercer inciso del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador. La misma que cita que los obreros del sector público serán amparados al Código de Trabajo. Y es que esta nueva ley no obliga o establece un nuevo régimen laboral ajeno al que ya estamos ostentando, sino que este texto reafirma nuestros derechos. Y seamos definidos por la Ley Orgánica del Sector Público o el Código de Trabajo. También abre la puerta para aquellos cuerpos de bomberos hermanos que no cuentan con una calificación de servicio por el ente rentor del trabajo y puedan acceder a este, respetando su autonomía, estructuración y carrera bomberiva. En representación de nuestra organización sindical, quiero enviar un abrazo a todos y cada uno de ustedes por contribuir en realizar y la elaboración de esta ley. La misma que esperamos sea aprobada por todos ustedes y que se haga la realidad de este sueño de contar con el anhelo del cuerpo normativo. Mismo que reconoce, ampara la realidad de las entidades bomberiles. Gracias por su atención.